¡Hola, hola! Bueno, pues Reda hoy ha sacado algo bueno, pero que no es para todos los gustos. Vamos a decirlo así. Lo bueno es que, como siempre, el que quiera que se lo pille y el que no, que ahorre ópalos. A ver, por 24 horas, un día, ya sabéis, os podéis hacer con la armadura de cuervo negro. La vamos a ver. A ver, y de paso os voy a enseñar una cosa que me di cuenta ayer. Y a ver en los comentarios, decidme vosotros qué opináis de esto que os voy a enseñar. Eh, venga, a ver. Primero la armadura. Eh, pa, 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 pa. Esta. Esta armadura, la verdad que no, no ha triunfado mucho. No se ha vendido mucho porque a la gente, primero que es una copia de la de los ocultos. Y que, no sé. Tiene algo que a la gente no, no le gusta. Vale, a ver, la ventaja. Esta armadura está orientada al daño a distancia. O sea, a los que usáis mucho el arco, a lo mejor os conviene pillárosla. Dice así. Aumenta tu daño a distancia al acertar tres disparos sin fallar. Y la segunda ventaja dice. Bonificación adicional para daño de disparo a la cabeza. Vale, esto es lo que están dando hoy en Reda. Vendiendo en Reda. Y luego, la cosa que yo me he dado cuenta es que si vosotros os venís aquí a las ofertas exclusivas. Donde reclamamos el cofre gratis, vale. Me he dado cuenta que los paquetes estos. Que son los de bajo licencia. Tienen una cuenta atrás. Le ha salido una cuenta atrás. ¿Veis? Porque sí. Estos tienen la cuenta atrás. Pero son los paquetes de siempre. De toda la semana que se renuevan todos los martes. ¿Vale? Esto no... Pero estos, la cuenta atrás. ¿Qué significa? Que los van a quitar. Porque otra cosa. No creo yo que los vayan a renovar cuando el juego ya está más muerto que la leche. Como veis ahí es una cuenta larga, ¿vale? Porque este, por ejemplo, son 107 días hasta que se acabe la cuenta. Y este, por ejemplo, es muchísimo más. Son 960 días hasta que se acabe la cuenta atrás. Pero que es curioso que, yo que sé, a mí esto me dice, esta cuenta atrás me dice, que en 960 días van a quitar el paquete este. Así que, no sé si será una forma de meteros prisa y de que os lo pilléis o no sé. Y si vosotros vais a vuestra página de aquí, de ofertas exclusivas, veréis los otros paquetes como son el de los otros que hay, ¿vale? Es que ya a mí no me aparecen porque yo ya los tengo. Pero bueno, nada, decidme en los comentarios a ver vosotros qué opináis. Yo, a mí es lo que me dice esa cuenta atrás. Es rarísimo, macho. Bueno, venga, hermanitos, hermanitas. Hasta aquí el vídeo. Sed muy buenos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.